Asambleísta Guillermina Cruz. Gracias, señor presidente. Gracias. Y buenos días a los compañeros asambleístas. Realmente, si tomamos en consideración que desde el año de 1971 vemos como la ONU ya hizo un estudio pertinente sobre lo que significaba a las personas con discapacidad en el mundo. Y las personas con discapacidad pueden ejercer sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de la misma manera que las demás personas. La discapacidad resume una gran cantidad de diferencias y de diferentes limitaciones funcionales que ocurren en cualquier población de cualquier país del mundo. Las personas pueden ser discapacitadas a causa de algún impedimento físico, intelectual o sensorial, de alguna condición médica o por enfermedad mental. Dichos impedimentos, condiciones o enfermedades pueden ser de diversa naturaleza. Y por eso es que la ONU estima que actualmente hay más de 500 millones de personas con discapacidades en el mundo. Y esta cifra sigue aumentando debido a diversos factores tales como la guerra, la destrucción, las condiciones de vida insalubres o la falta de conocimiento acerca de lo que significa la discapacidad, las causas y la prevención y tratamiento. Desde el año de 1971 ha pasado tanto tiempo para que el Ecuador a través de una responsabilidad del Estado pueda plantearlo en esta Asamblea Nacional una ley especial para las personas con discapacidades. Si es importante y ya hemos venido tratando quienes hemos sido educadores y quienes somos educadores, la inserción inmediata de las personas con discapacidad, pero mediante un estudio específico y especializado. De allí que es importante que existan los grupos de especialistas para ir evaluando las discapacidades y según ellas la inserción hacia la sociedad ecuatoriana y de manera preferente a lo que significa la educación. Sin por eso dejar a un lado que para las discapacidades severas debe existir establecimientos especializados para el tratamiento especial para discapacidades severas. Sin embargo, no hemos escuchado a pesar que el Código de Trabajo lo determina a las diferentes instancias del Estado sean públicas o privadas que se controle la obligatoriedad de la seguridad industrial y de la prevención hacia los problemas de los nuevos discapacitados en las entidades públicas o privadas. Porque realmente tanto los gobiernos locales no tienen para sus trabajadores seguridad industrial. Y viene nuevamente el problema de la mayor cantidad de discapacitados de la mayor problema que tienen los trabajadores cuando no tienen seguridad industrial. Y la ley especial de discapacidades debe hacer hincapié a que todas las entidades llames en fábricas o de toda índole de competencias de empresas deben tener obligación de la seguridad industrial y prevención. desde luego quiero sugerir a la comisión que en el artículo 104 donde se integra la formación del Consejo de Igualdad de hecho debe estar integrado por un representante del defensor del pueblo que es el defensor de derechos humanos. Y el hecho de no haber considerado durante tantos años una necesidad de la relación de derechos de los discapacitados los defensores del pueblo deben tomar altísima consideración y debe estar dentro de este consejo un representante del defensor del pueblo para que asuman realmente la responsabilidad de lo que significa derechos humanos de las personas desde luego dentro de la seguridad social cuando hablamos derecho de la seguridad social creo que es importante desde luego es pedirle al Estado ecuatoriano poner dentro del presupuesto general del Estado para que los discapacitados tengan derecho no solamente a la seguridad social general sino de manera preferente en los sectores rurales urbanos marginales en los en los sectores de frontera en los sectores amazónicos que tengan el seguro del social seguro social campesino de tal manera que sea automático para que los discapacitados tengan seguridad social porque es muy difícil que se afilien al seguro social general pero sí al seguro social campesino como una necesidad de prevenir el problema de la salud decía yo que ha pasado desde el año de mil novecientos setenta y uno cuando la ONU promueve ya y varias instituciones internacionales el tratamiento sobre los discapacitados y desde luego el gobierno actual dentro de su plan de gobierno de su plan de desarrollo ha insertado las políticas diferenciadas dentro de las personas ecuatorianas a las personas con discapacidad un proyecto especial llevado a cabo por el vicepresidente de la república Lenín Moreno Garcés un amazónico un líder ecuatoriano que ha tomado en consideración como parte fundamental de la historia de su gobierno el tratamiento de las personas discapacitadas como un aspecto de derecho y como un aspecto que la historia debe darle al Ecuador y debe darles a los ciudadanos derechos y por lo tanto a través de este micrófono y a través de la asamblea nacional quiero felicitar al vicepresidente de la república de hecho felicitar a mi compañera Cristina Confre que ha hecho un esfuerzo sobrehumano primero por participar en líderes electorales por estar en la constituyente estar ahora como asambleísta de la república e impulsar esta ley de discapacidades que incluya que hagamos que la sociedad sea incluyente en todos sus momentos también quiero recoger las palabras del general Moncayo cuando hablamos y hemos discutido como miembros de la comisión de descentralización del estado los derechos y las obligaciones que tienen los gobiernos locales no podemos dejar de lado que los gobiernos locales tengan obligaciones frente a las personas con discapacidad creo que debe existir en cada cantón en cada cantón ojalá ojalá sea en cada cantón un centro de desarrollo de discapacidades un centro de producción para los discapacitados y de esa manera mejorar la economía de sus familias y mejorar la economía de ellos tampoco es revisado y al revisar la ley tampoco he encontrado en la ley ningún artículo que prevea a las madres embarazadas la revisión previa del ministerio de salud para detectar si los niños van a nacer con alguna discapacidad para que tengan derecho esas madres a una educación especializada de tal manera que cuando nazca el hijo no sea un impacto psicológico para la madre tener un niño con discapacidad sino que más bien tenga ya una educación previa al parto de tal manera que sepan cómo recibir un discapacitado en una familia por lo tanto es importante que se incluya dentro de la ley la revisión previa a las madres embarazadas para precautelar la vida de la familia y para evitar el rechazo de los hijos y el rechazo de los padres a un niño discapacitado sino más bien que sea recibido con amor con ternura como cualquier persona dentro de nuestra sociedad ecuatoriana pasaré las observaciones señor presidente gracias por darme la oportunidad y felicitar a la comisión por el trabajo efectuado gracias señor presidente